El equipo de todos Patronato, el nacional, será el orgullo de todo Paraná Patronato, 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 Patronato nacional Tal es patrón, tal es patrón, que la venera se dio la decisión Cada gol de Patronato será un gol que haga todo Paraná Patronato, el nacional, será el orgullo de todo Paraná Los tantos del estilo federal, levantó todo Paranacional Los antiguos, Patronato, Patronato, que la venera se dio la decisión Tal es patrón, tal es patrón, Patronato, que la venera se dio la decisión Patronato, el nacional, será el orgullo de todo Paraná Patronato, 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 patrón de Paraná Cada gol de Patronato será un gol que haga todo Paraná Patronato, Patronato, el nacional, será el orgullo de todo Paraná Tal es patrón, tal es patrón, que la venera se dio la decisión Los tantos del estilo federal, levantó todo Paraná Patronato, Patronato, el nacional, será el orgullo de todo Paraná Patronato, 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 patrón de nacional Patronato, 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 Nacional Gracias.